¡Escuela Colombia! Normalmente se cree que la educación de los hijos empieza cuando entran al colegio, que allá es donde van a adquirir las herramientas para que sean alguien en la vida. Pero la verdad es que empieza desde que están en el vientre de su madre. La educación es para toda la vida. Tener clara y muy presente esta idea es fundamental para que nuestras niñas y niños tengan un desarrollo emocional, físico y mental adecuado, que les permita desplegar luego todas sus capacidades, habilidades y potencialidades como personas. Por ejemplo, esta clase de cursos donde las madres y padres aprenden a estimular a sus bebés y a entender que ya existe un lazo de comunicación entre ellos es muy importante. El mayor desarrollo del cerebro ocurre en los tres primeros años de vida y es en esta edad donde los niños y las niñas desarrollan sus habilidades para pensar, hablar, razonar y aprender. Si logramos que todos los niños y las niñas tengan una adecuada educación inicial, incluso desde el momento en el que están en el vientre de la madre, tendremos los beneficios no solamente para ellos, sino también para todo el país. Hoy veremos cómo el Ministerio de Educación Nacional está trabajando para lograr esta meta. Bienvenidos. Aquí comienza Escuela Colombia. Esta es Manizales, capital del departamento de Caldas y una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano. Además, esta linda ciudad posee varias universidades que la han posicionado como un centro académico y universitario muy importante en la región. Pero nuestra visita se debe a otro aspecto que desde hace unos años la ha convertido en un ejemplo para el país. Su preocupación por brindarles a sus niñas y niños de primera infancia una educación inicial de alta calidad. Se trata de un trabajo que, coordinado con las políticas impartidas por el Ministerio de Educación, acá en su Secretaría de Educación ya se han generado importantes logros. Vamos a hablar con Elizabeth Pacheco, la delegada de primera infancia que ha liderado el tema en educación inicial en Manizales. Bueno, y brevemente, ¿cómo se ha venido a implementar este programa aquí en la ciudad? Bueno, la verdad que todos los lineamientos que a nosotros nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2008 hasta hoy, 2013, con la estrategia de Cero a Siempre, tratamos de seguir lo que está a nivel nacional como meta, lo hacemos y lo implementamos aquí en la parte local. ¿Cuáles han sido sus logros? Los logros, el mayor logro, digo yo, es que ahora en octubre, queriendo Dios y todo nuestro Consejo Municipal nos aprueben, hagamos adopción de política pública de primera infancia en Manizales. Llevamos siete años trabajando por la primera infancia y tenemos un plan estratégico a 2019 que ya consolida lo que es una política pública nacional. Elizabeth, a mí me gusta mucho hablar del monitoreo que ustedes están haciendo. Hacemos seguimiento a través del sistema de información, creamos un sistema para que todos los CDI, las instituciones educativas oficiales, registren niño a niño y nosotros poder saber qué atenciones le faltan, qué realizaciones, inmediatamente hacer articulación dentro de la mesa de primera infancia para poder atenderlos. Elizabeth, yo sí tengo muchas ganas de conocer uno de los centros de desarrollo infantil. Ustedes están implementando un programa y aparte es todo un éxito. Claro que sí, Santiago, vamos a los centros de desarrollo infantil y a las instituciones educativas oficiales porque Manizales es la única ciudad del país que además de atender los niños en los CDI, los atiende en las instituciones oficiales sin escolarizarlos, sino ofreciendo esa atención integral. Lo primero que uno percibe en este centro de desarrollo infantil es que los niños se divierten, que les encanta hacer las actividades que les propone la educadora. En realidad están jugando todo el tiempo, son actividades lúdicas que les ayudan a su desarrollo integral. Profe, ¿qué tipo de actividades ustedes desarrollan aquí con todos los niños y las niñas? Realizamos actividades muy lúdicas, de mucha expresión, donde ellos comparten, interactúan unos con otros, se socializan. Ana Andrea, la otra profe Gloria me estaba enseñando, me estaba contando más o menos que aquí a los niños no se les enseñaba como a leer ni a escribir, que no era como tan importante, pero de todas maneras se les enseña literatura, ¿o no? Sí, aquí incluso hay un programa social que se llama Promocionar la Lectura y constantemente se motiva al niño hacia la lectura, a través de la biblioteca, a través de narración de cuentos, a través de escuchar corporal, se trata de mucha lectura. Bueno, entonces es que es lo importante, digamos, que los niños aprendan, sobre todo en esta etapa de vida. Que aprendan a socializarse, a convencer con sus compañeros, que aprendan a desarrollar esas habilidades que les van a servir más adelante. Ahora estamos en la Normal Superior de Manizales, que es uno de los colegios que ya implementó el programa de Atención Integral a la Primera Infancia, y que Elizabeth, como encargada de Primera Infancia de la Secretaría de Educación de Manizales, visita con frecuencia para saber cómo va el proceso de educación inicial. Zulma, yo sí quiero saber cuáles fueron esos cambios que se empezaron a notar cuando ustedes empezaron a implementar el programa de Atención Integral a la Primera Infancia. ¿Cómo fue? Los cambios más notorios que se empezaron a dar durante esta estrategia son los procesos de formación, cuando los docentes de toda esta población asistimos a capacitaciones de cuerpo sonoro, sistematización de experiencias, la resignificación del PAI. Soleidy, ¿cómo ha sido el proceso con los padres y con las madres? ¿Ha sido muy difícil? No, para nada. Los padres de familia han respondido muy positivamente. La institución cuenta con la escuela familiar, desde allí se dan procesos de capacitación. Además de eso, hay una inducción inicial a los padres de familia que matriculan a los niños en nuestra institución. Fuera de eso, existe un cuaderno de viajero donde hay una comunicación permanente entre padres e institución. Estoy de regreso en la Secretaría de Educación de Manizales y asistiré a una reunión muy importante para la niñez de esta ciudad. Es la reunión de la Mesa de Primera Infancia, que cada mes cita a todos los educadores que tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar los procesos de primera infancia en cada centro de desarrollo infantil. Estos encuentros son vitales porque de esta manera la Secretaría realiza la asistencia técnica a los docentes y hace seguimiento de la estrategia para que los niños y las niñas de la ciudad tengan una atención integral adecuada. La educación inicial en el marco de la atención integral está marcada en la estrategia de cero a siempre y es una de las atenciones estructurantes en este proceso. Es el primer ciclo del sistema educativo se constituye en un derecho impostergable de la primera infancia y allí desarrollamos una serie de experiencias pedagógicas significativas que potencian intencionalmente el desarrollo de los niños y las niñas de cero a cinco años. Allí hay cuatro elementos fundamentales, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. ¿Por qué la exploración del medio? Porque es lo que le permite a los niños de primera infancia reconocer su contexto, manipular y reconocer todas las cosas y desarrollar unas habilidades que su contexto le sugiere. El arte como la posibilidad de expresar todos los sentimientos a través del cuerpo, de dibujar, de la danza, de toda la expresión corporal, de construir, de crear. La literatura como la lectura de muchos textos, pero no solamente de leer como el acto que conocemos tradicionalmente, sino de leer textos, leer el contexto, construir historias, narrarlas, inventar, crear. La creatividad allí está puesta al servicio de este elemento. Y el juego, pues porque el juego, todos los niños y las niñas de primera infancia juegan y a través del juego pues también reconocen vínculos, establecen, configuran el mundo. Entonces estos cuatro elementos están presentes en la vida y en el desarrollo de los niños y las niñas en primera infancia. El Ministerio trabaja para articular esfuerzos con el ICBF, hoy entidad responsable de la atención directa de niños y niñas de primera infancia, para permitir su tránsito oportuno al grado de transición y garantizar así su atención integral en el marco de la estrategia de cero a siempre. El Ministerio de Educación tiene un programa que se llama Cuidarte, que es un programa que creó para potenciar el desarrollo infantil de los niños y de las niñas a través de la crianza, el cuidado y la educación de los niños de primera infancia. Esto estaba dirigido a cuidadores, familias, para que potenciaran intencionalmente el desarrollo. Lo potente de esta caja son los materiales que son bellísimos y que desarrollan los aconteceres de la vida cotidiana, señalando como los elementos que deben tener los cuidadores para fortalecer ese desarrollo intencional de los niños y de las niñas. Aquí hablamos de desarrollo infantil, pero desde elementos básicos de la vida cotidiana y es lo que ha sido exitoso destacar. Del 9 al 11 de octubre, diferentes actores de la comunidad educativa de todo el país se reunirán a reflexionar sobre la educación media y el tránsito a la educación superior en el Foro Educativo Nacional 2013, Modernización de la Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaria, El Poder de Avanzar. El Foro Educativo Nacional 2013 se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. La agenda está conformada por ruedas de iniciativas territoriales e institucionales, paneles, talleres, conferencias y conversatorios, a los que asistirán cerca de 2.500 personas diariamente. ¡Escuela Colombia! En Colombia, la educación inicial para los niños y niñas de la primera infancia es un derecho fundamental a partir de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. El Ministerio de Educación está empeñado en ofrecerles a los niños y a las niñas la mejor educación inicial y para alcanzar esta meta tiene claro que es primordial contar con el mejor talento humano, con agentes educativos, entre ellos maestros, profesionales en el área psicosocial y madres comunitarias, con la mejor cualificación para estar al frente de esta importante responsabilidad. Por eso se ha asociado con la Universidad del Norte de Barranquilla para implementar el programa PISOTON, que tiene como objetivo este tipo de cualificación. Gracias al Ministerio el programa se implementa hoy en todo el país y ha capacitado a un gran número de agentes educativos. A los participantes en estos talleres se les enseña cómo por medio de cuentos, psicodramas, juegos y un relato vivencial pueden ayudar a que los niños y las niñas expresen sus sentimientos, se conozcan a sí mismos y puedan tener las herramientas para manejar conflictos personales y de sus familias. Karen, ¿por qué nació la idea del PISOTON? Es una manera de mostrarle a tiempo a los niños y a los papás y a los docentes qué sucede con el desarrollo de sus hijos a nivel emocional para que la pitica no se enrede, sino que cuando haya algún conflicto tengan herramientas para resolverlo y puedan continuar adelante con su proceso de desarrollo. ¿Y cómo es la metodología en estos talleres que ustedes hacen? Bueno, se reúne el grupo de agentes educativos y se maneja siempre una parte teórica y una parte práctica. Se construye conocimiento con ellos y enseguida se pone en práctica con ejercicios y con juegos de roles, como has visto ahora, en donde se mira qué pudiera pasar luego cuando ellos estén en campo con los padres o con los niños, pero se resuelven las situaciones aquí antes de que ellos se enfrenten solitos a ellos. Si los docentes llevan trabajando, digamos, algún tiempo en primera infancia, ¿por qué es importante realizar ese tipo de talleres? A los docentes o a los agentes educativos usualmente se les enseña sobre el proceso cognitivo de los niños, sobre el proceso de aprendizaje, pero se deja un poco de lado el tema de las emociones y lo emocional y lo cognitivo, no se pueden separar. Entonces, si yo solo conozco esta parte, yo realmente no tengo un conocimiento integral del niño y debo conocer todos sus aspectos para poder realmente jalonar en ellos procesos de aprendizaje y desarrollo que sean verdaderos e integrales. Bueno, ¿qué esperas que se logre con la implementación de este tipo de talleres, digamos, en toda la educación inicial? ¿Qué buscamos con Pisotón en la educación inicial? Que haya una verdadera transformación en Colombia y que realmente con el conocimiento complejo del niño se pueda potenciar un desarrollo integral. Cecilia, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de estos talleres? De estos talleres, lo que más me ha llamado la atención, primero que todo, es como la creatividad con que se han desarrollado, que no es solamente teoría, sino lo práctico, ya que de esta manera aprendemos a que nuestros niños, ellos desarrollen su autoestima, su participación, sean unos niños más dinámicos, que superen muchos temores, que eso es lo que a veces los hace tímidos en la vida, entonces esto los ayuda a ser más seguros de sí mismos. ¿Qué cosas nuevas le aporta en su trabajo como docente este tipo de capacitaciones? Lo que me aporta para mi trabajo es no solamente fijarnos en que ellos solamente trabajen lo dinámico, la motricidad, sino que eso es lo importante dentro de la educación de nuestros niños. También lo psicológico, la mente de nuestros niños, que sean niños activos, participativos, seguros de sí mismos. Eso es muy bueno lo que me aporta para enseñar, y no solamente a nuestros niños, sino también con nuestros padres. Para confirmar los beneficios que propone la cualificación de agentes educativos, viajamos a Facatativá, en Cundinamarca, donde los docentes del CDI ya están implementando lo que aprendieron en los talleres. Acá ponen en práctica con los niños y las niñas las narraciones, los juegos, los cuentos y los psicodramas, y así descubren todos los cambios que se están generando en ellos. A primera vista, la diversión está comprobada. Profe, ¿cómo les ha ido aplicando la metodología? Muy bien, esta metodología de juego y por medio de cuentos ha sido muy interesante para el desarrollo psicoafectivo de los niños y de las niñas, y también de las familias. ¿Y se nota el cambio, por ejemplo, en el desarrollo de los niños y de las niñas? Sí, se nota el desarrollo porque en el proceso, desde que iniciamos el programa PISOTON, teníamos niños muy agresivos, niños envidiosos, y con los cuentos y todo el proceso que se ha llevado, los niños han mejorado en sus expresiones, en sus sentimientos, comparten. Pues me imagino que los padres deben estar felices, ¿qué dicen ellos? Nosotras enviamos a los niños, a sus hogares, los cuentos y juegos. Esto ha hecho que las familias se unan más. De pronto, los padres, por el trabajo, no estaban tan cerca de sus niños, y estos juegos los han hecho que compartan y, ¿por qué no?, conozcan un poco más a sus niños. ¿A ti qué es lo que más te gusta de PISOTON? Compartir, compartir. Compartir. Porque tengo amigos. Ah, es muy chévere tener amigos, ¿cierto? Bueno, ¿y a quiénes les gusta venir a estudiar? A mí. A mí también me gusta. ¿Por qué? A mí también. Pero que me responda uno por uno. ¿Aprendes a qué? A estudiar. A respetar. ¿A respetar a quiénes? A los amigos. Y a los PIMOS. Y a los profesores. ¡Guau! Y a las profes. Adiós. Adiós. Los adultos son muy importantes para las vidas de los niños y de las niñas. Ellos se sienten reconocidos cuando los adultos expresan su afecto y son sensibles ante su presencia. Es por eso que no solamente los docentes son responsables del cuidado y de la educación de los niños y de las niñas. También los padres, las madres, los familiares cercanos y todos los que estamos a su alrededor debemos ayudar para que los niños y de las niñas se conviertan en personas seguras de sí mismas, felices y con ganas de seguir explorando su mundo. El juego es el corazón que da vida a los niños y niñas. Dedica tiempo a jugar con ellos y recibirás como recompensa su felicidad y su gran sonrisa. El juego hará más fácil que desarrollen las actividades que les propongas. Déjalos jugar libremente. Prepárales y sírveles con mucho amor la comida. Recuerda empezar por los más pequeños. Procura comer en familia. Y si es charladito, mucho mejor. Verás cómo se nutren el cuerpo y el afecto. Deja que el niño o la niña coman solos, así rieguen o se ensucien. No te preocupes, no hay nada que un buen baño no pueda limpiar. Permíteles que ellos decidan qué comer y de vez en cuando invítalos a ayudarte a preparar su comida. Será más divertido para ellos y se la comerán toda. Al oír sana que sana, el niño o la niña sienten la magia curativa del amor. Los abrazos y las caricias los harán sentir mucho mejor. El secreto para los que cuidan niños enfermos es atenderlos, consentirlos y tener mucha paciencia. Involúcralos en su recuperación. Invítalos a ponerse la curita, a limpiar el termómetro y a tapar el remedio. No olvides las vacunas, que tu casa esté limpia y lavarte las manos con frecuencia. Conversa con el niño o la niña. Permíteles mirar, explorar, correr o jugar en diferentes sitios, cerciorándote siempre de que seas seguro. Disfruta con ellos esta etapa de su vida. Diviértete con ellos. Jueguen juntos. Ayúdalos a crecer felices. El Ministerio de Educación desarrolla procesos de cualificación del talento humano vinculado a la atención de los niños y niñas de 0 a 5 años. Desde 2010, se han formado 17,013 agentes educativos, maestros y maestras. ¡Escuela Colombia! Durante este gobierno, en el marco de la estrategia De Cero a Siempre, se han beneficiado más de 750,000 niños de 0 a 5 años con atención integral, que incluye educación inicial de alta calidad, nutrición y apoyo psicosocial. Un componente muy importante de la atención integral a la primera infancia es ofrecerle a los niños y a las niñas unos espacios físicos que respondan a sus necesidades de atención y desarrollo, donde se sientan cómodos y que además contribuyan a potenciar sus capacidades corporales, emocionales y mentales. Acá en el municipio de Piéndamo, en el departamento del Cauca, donde habita la comunidad indígena guambiana, el Ministerio de Educación Nacional financió en su totalidad un proyecto de infraestructura muy importante, que no solo tuvo en cuenta los requerimientos de tipo arquitectónico que deben tener los centros de desarrollo infantil, sino que en diálogo con la comunidad guambiana se diseñó un proyecto que tuviera en cuenta su cosmogonía, que sirviera para que los niños y niñas de la cultura MISAC, como ellos mismos se denominan, se relacionaran con un entorno que les hable de su cultura, de sus costumbres y de su territorio. Taita Julio, pues es un placer estar con usted, un miembro del resguardo indígena MISAC Piscitao. ¿Cómo fue la concepción, digamos, del diseño de la casa del Taitapayán? La construcción de la casa del Taitapayán, hemos encontrado la arquitectura antigua para diseñar acá en este resguardo depositado y también en Guambía. Entonces, dos casas payanes hemos diseñado para mirar a los niños de la primera infancia. Por eso desde ahí hemos diseñado qué es el territorio, qué es la gobernabilidad, qué es la espiritualidad, que va relacionada toda la cosmovisión con el mundo MISAC. Cristian, ¿por qué es importante que los niños y las niñas reciban su clase en este tipo de espacios? Cristian, ¿por qué es la base de las casas de todos los MISAC? Son educados desde la base, que la base para nosotros es el NACU, es el Fogón. El Fogón es el fundamento del pueblo MISAC, de una familia MISAC. Alrededor del Fogón se reúnen los papás, los abuelos, en especial los niños, donde se ve reflejado a ser orientados, los abuelos orientan y previenen de cosas para que los niños en ese caminar diario de la vida se puedan defender, sean personas ejemplares y sean unos líderes en un futuro. ¿Por qué es importante que les hablen en lengua UAM? Les hablamos en lengua UAM porque desde que nacen es importante que ellos tengan la lengua y no se haya olvidado, así estemos integrados con otras culturas y es la base fundamental de nuestro pueblo MISAC. Algo muy importante de esta clase de trabajo es que se aplica una modalidad de atención llamada de entorno familiar, que tiene como elemento interesante la participación de los padres dentro de las actividades que se hacen con los niños y las niñas. Julián, yo quiero saber más sobre la modalidad de entorno familiar, ¿en qué consiste? Digamos que pretende varias cosas, pretende sobre todo el desarrollo, en este caso la educación inicial, en los entornos donde viven las familias y en ese sentido digamos que es perfecta para situaciones donde hay gran dispersión, digamos rural, porque básicamente lo que hace es que los agentes educativos o quienes están digamos encargados de direccionar el tema de educación inicial se mueven en las zonas, digamos no es necesario conglomerar a los niños, sino que ya es digamos una interacción mucho más particular con la familia y en ciertos momentos de la semana si se reúnen en unos espacios determinados, digamos en este caso aquí en las casas del Taita Payán se reúnen un grupo de familias donde se da como todo el componente de educación inicial en este marco. El programa de atención a la primera infancia, tengo entendido que uno tiene que conocer la zona y el tema cultural de los niños y las niñas, ¿cómo apoyó el Ministerio de Educación en todo esto? Fue básicamente establecer alianzas digamos de cooperación como horizontal con las comunidades, ¿qué quiero decir con esto? Quienes realmente saben digamos de sus entornos son las comunidades, los pueblos, en este caso digamos el pueblo Misak sabe, entonces lo que hicimos fue digamos tomar un poco de su experticia y empezar a hacer unos diálogos muy digamos intensos y técnicos con ellos, entonces creo que ese fue como el mayor aporte que le hizo el Ministerio en este caso a las comunidades y es dejar capacidad instalada en términos de la atención integral. ¿Por qué es importante para el Ministerio de Educación esta clase de proyectos? Todos esos lineamientos que se están desarrollando desde la dirección tienen que lograr un asidero en los territorios, es decir, eso cobra vida es cuando se traduce en la atención integral a la primera infancia aquí en el territorio y son las comunidades las que le dan vida a eso, es ahí donde se logra como la pertinencia y por ende la calidad en la educación inicial que es lo que en últimas está buscando el Ministerio a través de la dirección. ¿Y cómo se hace ese trabajo? La cultura en este sentido y su revitalización para nosotros es una perfecta excusa para lograr lo que queremos y es que toda la comunidad empiece a girar alrededor de los niños y de las niñas y por ende que se logre lo que pretendemos y es el desarrollo integral y la educación inicial. Hoy hemos visto como el Ministerio de Educación Nacional está enfrentando el reto de hacer que la educación inicial contribuya a potenciar las extraordinarias capacidades de los niños y de las niñas en sus primeros cinco años de vida. Los aprendizajes significativos que se dan en los primeros años favorecen al desarrollo sostenible, humano, al logro de la paz y a la estabilidad económica de un país. Por eso es importante que todos los niños y las niñas reciban una educación inicial. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.